Vamos a presentar a nuestra invitada del día, la primera vez que está con nosotros, Sol Morel, de Rosario. ¿Estás en Rosario, Sol? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia. Bien, queríamos conocer de que nuestra audiencia te conozca. Bueno, sabemos por referencias de que estás en la campaña fuera Mecorot. Y entonces, contanos qué es lo que están haciendo en estos momentos o en breve harán con respecto a la situación de la Argentina, las distintas provincias que firmaron acuerdos o preacuerdos con Mecorot. Así es. Bueno, en primer lugar, comentarte que, además de formar 13, que acompañaba fuera Mecorot, que soy parte de ella también como integrante de un movimiento internacional que se llama Mazar Badib, que es la Ruta Revolucionaria Alternativa a Palestina, que es un espacio conformado principalmente por palestinas y palestinas radiásticas y militantes, que no necesariamente son palestinos, pero somos internacionalistas, y entendemos que la solución a la causa palestina tiene que ir por el lado de una vía revolucionaria. Antes que nada, se me escucha, porque yo me escucho con un poquito de... Sí, bueno, te voy a hacer una pregunta y vamos a ver si mientras tanto corrijo la cuestión del audio. Contale a la audiencia cómo se origina el grupo fuera Mecorot y qué actividades realizaron, y sobre todo las que están por realizar ahora. Bien, la campaña Fuga Mecorot, a principios del año pasado, a raíz de que algunos grupos socioambientales y sobre todo organizaciones vinculadas a la causa palestina, desde el Comité de Solidaridad con Palestina, la PDH y otras organizaciones, se enteran acerca del viaje que realiza el entonces Ministro del Interior, Guado de Pedro, junto con ocho gobernadores y funcionarios del Consejo Federal de Inversiones a Israel. Esto es producto también de los acuerdos y de las conversaciones que lleva adelante Alberto Fernández, que recordemos el primer viaje que hace como presidente a Israel, lo cual es importante mencionarlo también porque da cuenta de los estrechos vínculos entre los distintos gobiernos argentinos y el régimen colonial israelí, que data desde la época de la dictadura y se fue sosteniendo con los distintos gobiernos constitucionales. Bueno, luego de ese acuerdo, en el Grubado de Pedro, viaja a Israel y vuelven hablando de las maravillas que esta empresa hace en las tierras palestinas robadas, sin decir una sola palabra de lo que implica esta empresa, de cómo es parte del apartheid del agua, de cómo es partícipe también del proceso de limpieza étnica y de genocidio, llevan adelante estos acuerdos para avanzar en los planes maestros de agua en las distintas provincias argentinas. Yendo un poquito para atrás, Mekorot, para que se entienda, para quienes no saben, es la empresa estatal de agua israelí, que fue creada incluso antes de la creación del Estado de Israel, allá por 1937, entonces como empresa privada, luego como empresa estatal, con la oficialización del régimen sionista como Estado, y desde entonces ha sido una parte fundamental del proceso colonizador del robo de tierras y del proceso de expulsión y de limpieza étnica del pueblo palestino. Yo tuve la oportunidad de estar en Palestina en tres ocasiones, con lo cual tuvimos oportunidad de conversar con Palestina. ¿En qué años? Sí. ¿En qué años? En el 2019, en el 2022 y en enero y febrero de este año. Sí, en el 2017 de octubre. Entonces tuve la oportunidad también de ver cómo ha ido avanzando en estos poquitos años de diferencia la profundización del proceso genocida y de robo de recursos. De hecho, estuvimos en Cisjordania, en una de las plantas de Mekorot. Esta empresa está tanto en lo que hoy es reconocido como Israel, como en los asentamientos y en las tierras de lo que le queda a la Palestina histórica. Esta empresa, genocida y partícipe del Aparge, viene a Argentina bajo la idea de asesorar al CFI y a los gobiernos provinciales para llevar adelante sus planes maestros de agua. Con lo cual esto, por supuesto, empezó a hacer mucho ruido, en primer lugar por dos cuestiones. Estos convenios no fueron licitados, digo, esto no fue licitado, directamente se fue con Mekorot, no se consultó con otras empresas, menos que menos se consultó a los equipos técnicos e instituciones nacionales que tenemos, que dependen de las distintas universidades nacionales, que son más que idóneos para llevar adelante esos trabajos. No se consultó a las poblaciones de los distintos territorios y fueron acuerdos prácticamente secretos. De hecho, el CFI, incluso cuando se le han hecho pedidos de informes, ha manifestado más de una ocasión que no está sometido a la ley de transparencia de la información pública, porque es una entidad autónoma. Luego de esto, algunas provincias empiezan a firmar acuerdos. En algunos casos, como yo, por ejemplo, aquí en Rosario, en la provincia de Santa Fe, no es para nada claro el acuerdo, ya que el CFI dice que Mekorot no ha firmado acuerdos con Santa Fe, sin embargo, el entonces gobernador Omar Perotti salió a anunciar oficialmente y a celebrar los convenios con esta empresa, que básicamente lo que viene a hacer es profundizar el extractivismo, profundizar la mercantilización y la privatización del agua. ¿Y el gobierno actual qué dice de ese acuerdo? ¿El gobierno nacional? ¿El gobierno provincial de Santa Fe? ¿Qué dice ahora? Ahora no ha dicho una palabra porque, de hecho, cuando se hizo un pedido de informes en la legislatura, el pedido de informes no ha sido respondido hasta el momento. De todas maneras, digamos, por lo que es la línea política del gobierno de Maximiliano Cullaro, entendemos que está en perfecta sintonía con esto. ¿Por qué? Por un lado, porque el gobierno provincial avanza también en la normalización y en el apoyo al sionismo, y en segundo lugar, por los intereses extractivistas. Porque Mekorot en Santa Fe lo que viene a hacer es alterar lo que son los bajos submeridionales, que es una zona de humedales bastante inundable, para el corrimiento de la frontera agrícola y avanzar con el monocultivo de soja. En otras provincias, por ejemplo, donde principalmente existe el extractivismo megaminero, Mekorot lo que va a hacer es impulsar estos planes maestros de agua para darle más agua a la megaminería, que a su vez va a ser financiada con los impuestos de todos los usuarios, es decir, los consumidores individuales que somos nosotros y nosotras. Bien. ¿El pedido de informes quién lo hizo? Los pedidos de informes se han impulsado, digamos, desde la campaña fuera de Mekorot y en las distintas provincias lo llevan adelante distintos diputados. ¿No hubo el otro diputado? ¿Hubo el bloque de diputados o diputados individuales? Sí, 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 ha habido pedidos de informes que en su gran mayoría no fueron respondidos, ¿sí? Sí, solo en el caso de, por ejemplo, de la provincia de Río Negro sí se obtuvo. No solamente el pedido de informes, sino que es el único caso provincial donde contamos con el convenio, no solo con el convenio, con el contrato que tiene la letra chica de en qué constan estos convenios. Sí quiero dejar en claro que en primer lugar, el primer motivo por el cual la campaña fuera de Mekorot rechaza estos acuerdos tiene que ver con lo que significa Mekorot en el territorio palestino ocupado y en el robo del agua al pueblo palestino, ¿sí? O sea, no queremos financiar como pueblo argentino, con nuestros impuestos, con nuestra legitimación, a una empresa genocida que es parte de un Estado genocida, ¿bien? Y en segundo lugar, porque entendemos que todo lo que hace Mekorot en Palestina no varía de lo que pretende, de lo que va a ser en nuestros territorios, ¿sí? Que es el saqueo, es la destrucción y es la pérdida de derechos de los pueblos en beneficio de las empresas multinacionales. En concreto, por ejemplo, lo que tiene que ver Mekorot, lo que tenemos del contrato con Río Negro, mencionó, entre otras cosas, la cantidad de miles de dólares que se le paga en caso de que haya un desacuerdo entre la provincia y la empresa, ¿sí? Y esos desacuerdos son litigados en un tribunal en Inglaterra, con todo lo que implica esto en términos de pérdida de soberanía. En segundo lugar, también que la información que obtiene la empresa, ¿sí? Los derechos de esta información le pertenecen a Mekorot, no a la provincia. Esto también es importante pensando en lo que implica el agua como recurso en términos globales, ¿sí? Bien, te pregunto porque en lo que yo rastré, no, no lo encontré. ¿Vos estás orgánicamente, o al menos apoyás, la campaña de boicot, desinversión y sanciones? Por supuesto que la apoyo. No soy parte orgánica de la campaña, pero sí, desde Mazarbadil también se apoya a todo tipo de boicot. Pero sencillamente porque entendemos que lo que es la maquinaria de guerra israelí no se podría sostener por sus propios medios, ¿sí? Si no fuera por el apoyo internacional y sobre todo en materia militar y en materia económica que recibe principalmente de Estados Unidos, de los países europeos, pero también de la mayoría de los gobiernos del mundo. Por ahí quizás, bueno, para quienes no conocen, el movimiento boicot, desinversión y sanción es una forma de solidarizarse con el pueblo palestino y de enfrentar a lo que es el régimen israelí de forma no violenta, ¿sí? Después, por ejemplo, desde Mazarbadil lo que entendemos es que la resistencia frente a un régimen colonial como es Israel debe ser confrontada por todos los medios posibles, ¿sí? Y quienes estamos afuera lo que podemos hacer es exigirle a nuestros gobiernos, ¿sí? Que rompan relaciones diplomáticas y económicas. Pero por supuesto que apoyamos al pueblo palestino en su resistencia por todos los medios porque entendemos que el imperialismo y que el colonialismo no se va a retirar de las tierras mediante el diálogo, mediante la diplomacia. De hecho, todos los ejemplos históricos que se han dado hasta el momento, desde la creación del Estado de Israel hasta el momento, han sido rotos sistemáticamente por Israel. Pensemos en lo que han sido los acuerdos de Oslo, que lejos de cualquier tipo de legitimidad, cuando se intentó avanzar en un acuerdo, fueron sistemáticamente violados por Israel. Bueno, entonces, yo te pregunto. Sí. Si lo central es la resistencia del pueblo palestino, y por todas las vías, y obviamente que incluye la vía armada, ¿cómo se resuelve esta situación si la superioridad militar israelí es abrumadora? ¿Cuál sería la solución? ¿Que hubiera brigadistas internacionales o que la guerra sea eterna y alguna vez Israel caiga por estos u otros motivos? Bueno, ninguna guerra es eterna. Hay algunas guerras que se sostienen más o menos en el tiempo. También pensemos en lo que fue la guerra de Vietnam. ¿Quién hubiera imaginado que el pueblo vietnamita, también prácticamente comparado con lo que es una potencia como la que es Estados Unidos, hubiera podido derrotar? Pero sí entendemos que cuando hay convicción de un pueblo que está aferrado a su tierra y a sus derechos, en primer lugar no existe potencia militar en el mundo que pueda eliminar completamente a ese pueblo. En segundo lugar, por supuesto que entendemos que los palestinos y las palestinas solos, bueno, de hecho estamos viendo las consecuencias de la guerra genocida actual, principalmente en Gaza, pero también en Cisjordania, pero esto sí podría ser detenido debido a la solidaridad internacional y si hubiera una plena convicción de los organismos internacionales y de los gobiernos de dejar de financiar Israel. Esto sigue. Pero un tema central es la falta de solidaridad efectiva y continua de la gran nacional árabe, para simplificar. Sí, pero en ese sentido sí existe una presión. Bueno, en primer lugar hay que diferenciar lo que son los gobiernos árabes normalizadores, como es el caso del gobierno de Árabes Saudita, de los Emiratos Árabes, que son monarquías que se llevan muy bien porque tienen relaciones económicas con Israel, de gobiernos de pueblos que sí son solidarios con el pueblo palestino, como es el caso de Yemen, del Líbano, que han apoyado a Palestina no solo en términos económicos, sino también en términos militares. Y eso ha llevado, entre otras cosas, también a que se extienda la guerra genocida hacia el Líbano. Pero también en términos fundamentalmente económicos, porque, insisto, Israel no podría desplegar la maquinaria militar que tiene si no fuera por el apoyo económico y la complicidad también de las instituciones internacionales. Pensemos también en el caso de la ONU, que tiene muchas herramientas que podría estar utilizando. Vemos como recientemente Israel aprobaba una ley donde le impedía a UNORWA, que es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, operar en el territorio palestino porque se lo va a impedir. Bien, esto sería un motivo más que suficiente, si no fueran suficientes todos los anteriores, para que Naciones Unidas sancionara a Israel. Entonces, bueno, esto por un lado habla, por un lado, de los intereses concretos que operan en Naciones Unidas, cuál es la función, pero también de la posibilidad o imposibilidad que tienen los países para ejercer presión. Y esto también tiene que ver con la presión popular, porque vemos, por un lado, cómo existen gobiernos que siguen conversando con Israel, y paralelo a eso vemos las manifestaciones internacionales en todo el mundo en apoyo al pueblo palestino. Y eso creo que es principalmente el gran apoyo que tiene hoy Palestina para triunfar. La presión que podemos hacer desde los pueblos. Bien. Los gobiernos, contra las empresas, boicoteando las empresas, no solo a las empresas israelíes, sino a las empresas internacionales que financian al genocidio de apartheid israelí. Y eso tiene consecuencias concretas. Bien, Sol, encantado de habernos conectado con vos y haber hablado un rato. Para la próxima oportunidad, si estás de acuerdo, vamos a hacerlo con un margen mayor de tiempo. Pero bueno, fue interesante conocerte, sobre todo que la audiencia te conozca, y sepa tus opiniones y tus conceptualizaciones. Lo mismo, Santiago. Bueno, para quienes se han quedado interesados, interesadas o curiosos acerca de la campaña Fuera Mecorot, están en las redes sociales, en Facebook y en Instagram. Pueden seguir, pueden sumarse. Porque también siempre decimos desde la campaña que sumarse al boicot a Mecorot no es solamente un acto digno de solidaridad internacional con Palestina, sino es principalmente un ejercicio de defensa de nuestros derechos y de nuestros bienes comunes. Y después también pueden entrar a la página de Mazar Badil para conocer un poco más la posición de la ruta revolucionaria alternativa palestina. Bueno, muy agradecido Sol, esperemos convocarte que estés presente a la mayor brevedad posible. Con muchísimo gusto.